Hacía las misas, procesiones, todo ese ritual de tradiciones que está envuelta la tradición católica, pero nada satisfacía esa situación de ese vacío interior que yo sentía. Crecí en un barrio peligroso en el cual tuve que aprender a boxear para poder defenderme y lograr así de alguna manera buscar una estabilidad. Siempre deseaba ser alguien en la vida, tener un sueño, hacer algo y lograr que Dios pudiera darme respuesta a muchas inquietudes que no lo conseguí dentro de la iglesia católica. Así crecí hasta que en una ocasión tuve inclusive a través del boxeo, conocí a mi esposa. Ella no estaba boxeando. Es la cosa interesante de saber de que de alguna manera mi cuñado buscaba a alguien que la protegiera a ella y me contactó para que pudiéramos darle cierta, digamos, protección, porque también mi esposa viene de un hogar que no tuvo sus padres y que cinco hermanos, ella ahora era como la mamá. Así que crecimos en esas circunstancias deseando tener una familia estable, deseando salir adelante, teniendo metas, teniendo sueños, y esa fue la situación de mi vida en ese crecimiento, digamos así, de mi pasado. Sí, es interesante. Tal vez su, ¿cómo lo llamó su, siempre se me olvidan esas cosas, el hermano de su esposa? Ah, mi cuñado. Su cuñado. Tal vez no tenía la idea de que la persona que iba a buscar como protector iba a ser el esposo. Y eso fue una cosa, John, que fue una lucha interior conmía porque llegamos a ser muy amigos y de paso yo le prometí a él, le dije, él me hizo prometer, mejor dicho, de que yo no haría nada de enamorar a su hermana. Inclusive él hizo prometer a ella de que no se enamorara porque él como amigos compartíamos situaciones de lo que los jóvenes hacen, de los muchachos hacen, y por supuesto, él quería algo mejor para su hermana. Qué bueno, qué bueno. En esas circunstancias, pero el amor es increíble, rompe barreras. Rompe barreras. Y rompe promesas que a veces uno hace, pero gracias a Dios son 45 años. Amén. Que hemos mantenido una relación con mi esposa de amor, de compañía, de respeto, de felicidad, que doy gracias a Dios por la mujer que Dios puso en mi camino. Amén. Gloria a Dios. Bueno, llegó un momento en su vida cuando empezó un sufrimiento diario, cuando una enfermedad. Así. Úlcera. Mi papá también tenía úlcera. Así que entiendo un poco de su sufrimiento. Del drama. Y producto justamente de esa vida libertina. Yo a los 13 años incursioné en bebidas, en juegos, en alcohol, en tabaco. Y todo eso, a los 18 años, ya tenía una úlcera gástrica duodenal, aún sangrante. Querían operarme, cortarme parte del duodeno. Yo dije, no, pero eran tan intensos los cólicos o dolores que tenía, que prácticamente sufría con esa intensidad, sin deseo a veces hasta de vivir. Deseando, Dios, ¿para qué yo voy a vivir? Y si estoy aún siendo una carga para mi familia. Y en esas circunstancias fue que tenía que buscar una respuesta y ya hasta perdí la fe en realidad, porque le pedí tanto a Dios que obrara un milagro, que hiciera algo, y no sucedía nada. Oh, ¿y qué fue lo que pasó que cambió su vida aún a través de esa enfermedad? ¿Cómo fue que llegó a encontrar una paz con eso? Recuerdo que un día estaba sintonizando, buscando en el radioreceptor, algún programa interesante, y de repente escuché un programa que un pastor con un médico hablaban, y justamente de la úlcera, y lo que ésta produce, y el pastor comentaba de que muchos de esos problemas se deben a cargas, a situaciones, al estrés de la vida, o a cosas que guardamos en el corazón, como angustias, dolores, sufrimientos, y todos los demás. Y cuando yo escuché eso, yo dije, wow, están hablando de mí. Porque yo estaba viviendo eso, y el médico mencionaba que justamente, además de los problemas de la alimentación, del tabaco, del alcohol, todo eso combinado, traía ese tipo de enfermedades. Y ofrecieron un teléfono, una línea de ayuda, y yo dije, yo voy a llamar porque yo necesito eso. Y eso fue en Ecuador. Eso fue en Quito, Ecuador, y llamé al teléfono, y les dije, yo estoy escuchando un programa, y yo soy de esas personas que necesitan, por favor, que me ayuden. Y llegaron dos personas maravillosas a mi casa, y me trajeron esta medicina. Ah, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Cuando yo vi esto, le dije, disculpen, pero en la realidad, yo he perdido la fe. Yo ya no creo en Dios porque le he pedido tanto, pero Dios no me ha respondido. Oh. Y me dijeron, déjeme explicarle, quizás usted no ha ido en la correcta dirección por la cual Dios le puede contestar, porque Dios existe, Dios es real, y Dios se manifiesta en la vida de aquellos que lo buscan. Y eso sembró una necesidad en mi vida que dije, no, no, ¿cómo puedo encontrar esa solución? Y ellos me explicaron acerca de la diferencia entre el rezo y la oración. Claro, yo hacía mis rezos conforme la tradición. Y ellos me explicaron que la oración era hablar a Dios como un amigo, como un padre. Y fue una apertura y luego me dejaron la Biblia que yo pudiera encontrar en ella la respuesta a las distintas inquietudes espirituales que yo tenía. Excelente. Y ese fue el inicio, el comienzo de esta experiencia. Pero en realidad, más que llenar un vacío interior, yo quería algo especial. Que Dios obrara un milagro de sanidad en mi vida. Y ahora con esa nueva información de orar a Dios y acercarse a Él como un amigo, un padre celestial, usted se acercó a Dios nuevamente. Recuerdo, John, cuando hice la oración. Yo le dije así más o menos, Dios, si tú realmente existes, y estas personas han venido de tu parte, yo quiero que esto sea real en mi vida. Y quiero pedirte una prueba o una señal de esto. Y la señal que quiero pedirte es que obres un milagro de sanidad en mi vida. Si tú te interesas por mí, si sientes que yo puedo ser merecedor de esta bendición, Dios mío, hazlo. Hazlo. Y yo te voy a seguir sin preguntar nada. Porque sé que tú has escuchado mi oración y eso es suficiente para mí. Oh, qué bien. Me parece que en ese momento, usted ya había llegado a tener una fe en Dios de que Él existía. Y tal vez, aun si Dios no lo sanaba, estaba dispuesto a seguirlo. Es cierto, Dios despertó esa fe en mí a través de la palabra de Dios. Por eso dice que en realidad la fe no viene así por así, viene por medio de oír la palabra de Dios. Despertó esa fe que estaba dormida o que estaba destruida, se levantó nuevamente a través de la palabra de Dios. Y fueron 15 días, 15 días. A los 15 días, un día, vi que ya no tenía alcohólico, que me mataba. Y que, pues, mi caja torácita estaba siempre tratando de acalmar el dolor. Y vi que ese día era distinto. Y dije, bueno, voy a esperar hasta la tarde. Porque en la tarde eran los dolores más fuertes que yo tenía, de alcohólicos, que tenía, que realmente me mataba. Y en la tarde no pasó nada. Y no sentí ningún dolor. Gloria a Dios. Es más, me levanté y extendí mis brazos, extendí mi pecho y respiré profundo porque antes no podía, porque sentía un dolor aquí en toda esta parte del estómago. Y luego caí de rodillas. Gloria a Dios. Y yo le dije, Dios, eres maravilloso. Perdóname por haber dudado de ti. Ahora, Señor, tómame en tus brazos. Yo quiero seguirte. Amén. Yo quiero ir donde tú me guíes. Quiero hacer tu voluntad. Y no voy a preguntar nada. Simplemente lo que tú me digas, en tu palabra, yo lo voy a hacer. Amén, amén. Bueno, pastores, es impresionante cómo Dios contesta las oraciones. Así es. Y estás cerca de cada uno de nosotros y estás cerca de ti también. Y sigues adelante, aunque estás sufriendo alguna cosa que no entiendes, sigue adelante, confía en Dios. Amén. Bueno, yo sé que hay mucho más de su historia que sería muy interesante escuchar. Desafortunadamente estamos con tiempo limitado. Así es. Tal vez sería bueno llegar en otra ocasión y contar más historias, porque, o sea, más de su experiencia, junto con la de su hijo también. Muy bien. Dios me dio la facilidad de crear una pequeña industria textil y a través de esa pequeña industria textil eso creció. Al punto que yo tenía libertad para salir, predicar la palabra de Dios. Era el director misionero de mi iglesia, de la iglesia La Carolina, la iglesia central de Quito, de 350 miembros. Y luego me incursioné en predicar la palabra de Dios y de repente en un retiro espiritual Dios me hizo el llamado de ser un ministro, de ser un pastor, de irme a estudiar. Algunos pensaban que era una locura, tenían dos hijos y Mauricio ya había nacido y pensar en dejar todo, irse a estudiar a esa altura de la vida. Todos pensaban que era una locura, que yo iba a ser. Pero yo dije, no, yo le dije a Dios que yo le iba a servir a donde Él me guíe. Amén. Así que resumiendo, vendí todo eso y me fui a estudiar para ser un ministro. Wow. Y del cual sentimos esos cinco años que estudiamos en la Universidad Adventista del Plata en Argentina fueron de gran bendición y de saber que Dios podía usarme. Entonces comencé a hacer mis preparativos para volver a mi país y contar historias a través de la radio. Que Dios usó ese medio, yo quería incursionar en comunicaciones. Así que me preparé allí y luego cuando volví a Ecuador también hice un curso de radiodifusión, saqué una licencia en mi país de periodista radial. Y eso me abrió las puertas ahora ya como pastor y atendiendo a mis iglesias y usando los medios de comunicación para contarles a otros lo que Dios había hecho en mi vida y que lo puede hacer en la vida de todos aquellos quienes lo buscan y desean. Amén, amén. Bueno, avanzando un poco más en la historia. Usted decidió viajar a los Estados Unidos y continuar su ministerio en los Estados Unidos por un tiempo. Siendo que tenemos tiempo limitado, llega un momento cuando Mauricio, viene usted con una inquietud y un llamado que vino originalmente de Dios pero a través de su hijo. Mauricio, ¿cómo fue que llegaste a esa idea, vamos a decir, de un programa de televisión? La historia de cómo se originó.